hola mi nombre es marco lore de mola estamos viendo el tema del coronavirus soy director de matlab perú vamos a ver cómo vamos hoy día ha sido no muy bueno para los tres países que analizamos ecuador 2.748 casos es lo que ha reportado ayer ha tenido ayer tuvo un crecimiento del 14 hoy el 19 su media todavía alta por lo menos la mantiene sigue igual y los últimos cuatro días 11 por ciento ha subido dos puntitos estaba en 9 colombia colombia ha reportado 1065 casos ayer estaba en 14 por ciento hoy en 18 si ambos han incrementado la media bastante menor que ecuador se mantiene igual y el promedio de los últimos cuatro días también aumenta un poquito 15 por ciento vamos con perú perú ayer estábamos en 12 por ciento hoy 24 la media que hasta hace poquito estábamos contentos que haya bajado un puntito en la media se mantiene en 19 por ciento y acá tenemos algo que debemos analizar la media de los últimos cuatro días ayer estaba en 14 y ante ayer en 13 hoy en 19 ha subido 5 puntos 5 puntos versus la comparación de ayer eso me da entender a mí que lógico los últimos cuatro días estamos alrededor del número 20 más cercano al 20 que al 10 por ciento nosotros queremos buscar un 10 cantidad de pruebas 15.587 pruebas ha hecho el estado constantemente me preguntan si es relevante la prueba por supuesto que es relevante ahora nosotros tenemos poca parte injerencia en las pruebas que se pueden hacer no debemos exigir que se hagan la mayor cantidad de pruebas posibles corea está por 20 mil alemania cerca de 40 mil diarias nosotros estamos haciendo en los últimos días cerca mil diarias pero poco podemos hacer con la cantidad de pruebas lo que sí este 8 por ciento que significa cuántos infectados han reportado mil 323 de estos 15 mil 527 representan un 8 por ciento esto es responsabilidad nosotros empezamos estos vídeos con 6 ayer no más este número 7 hoy día lo tuve que borrar para poner 8 estamos nosotros mismos metiéndonos al hoyo ojo un día malo no significa que nos estamos viendo el hoyo pero sí debemos tomar conciencia y vamos a analizar los respiradores respiradores ayer no más teníamos que necesitamos 196 respiradores al 10 de abril con una proyección de 4900 hoy día con este número 1323 que nos ha dado el estado y además lógicamente representa un 24 por ciento de crecimiento la proyección la proyección es de 6 mil trescientos infectados para el 10 de abril 196 respiradores aún nos mantenemos en 4 por ciento de los infectados necesita el respirador 4 por ciento de 6 mil trescientos ya no son 196 ahora la cifra sube a 256 para que nos demos cuenta a todos que lo que esté pasando aquí va a tener consecuencias aquí a carlas 10 de abril estamos acá no más y lógicamente lo que hagamos bien aquí va a tener un efecto positivo también nos vemos el día de mañana vamos a hacer un reporte de cuántos respiradores tenemos nosotros este numerito de acá ver su la región para también darnos cuenta de la situación en la que estamos muchísimas gracias gracias